Lindas montañas me vieron nacer, el yimán y tu cuna me siró La cantuta su alma te dio, collida tenías que ser Lindas y velas de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar Mil labios rojos que incitan a amar, collida tenías que ser Llegaste a mi vida que fue, solo sombras sin tu querer Ay collida de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir Entre todas la reina eres tu, ay collida de mi amor A señita linda mujer, que llegaste a mi corazón No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor Tu me haces reír, me haces llorar, cuando no estas junto a mi No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor Tu me haces reír, me haces llorar, cuando no estas junto a mi No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor